Hola y buenos días, soy Alejandro Castillo. Bienvenidos a nuestro programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Hoy siendo Viernes Santo, en vez de nuestra programación normal, les presentamos un programa especial con mucha variedad que esperamos disfruten. Tuvimos el privilegio de hablar con los organizadores de una escuela sabatina de estudios latinoamericanos que se enfoca en religión, cultura e historia. La escuela se encuentra en las instalaciones de San Jerónimo, ubicada en el vecindario de Rogers Park de Chicago. Gracias por acompañarnos, hermana. Bienvenida a nuestro programa, La Hora Católica Misa y Más. Primero que todo, háblenos un poco sobre la congregación que pertenece a usted, la Congregación de Misioneras de San Juan Bautista. ¿Cuándo fue fundada y dónde está ubicada? La Congregación de las Misioneras de San Juan Bautista es de fundación mexicana, fundada en Querétaro en 1945. Monseñor Sebastián Berumen Silva y la reverenda madre Francisca de la Encarnación de la Cortina Mendoza fueron los que iniciaron esta congregación. Y ahí estamos trabajando en México, en varios estados de la República Mexicana y también en el extranjero, en Italia, en África, en Argentina y recientemente aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Háblenos un poco sobre la carisma de su orden. El carisma de nuestra congregación es caritativo y apostólico a la vez y es extender el reinado de Cristo entre los hombres, con alegría y fortaleza. Ese es nuestro carisma. Personalmente, ¿cómo encontró usted su vocación? Ah, mi vocación, porque tengo otra hermana que es religiosa, como yo, de la misma congregación. Entonces, pues ahí, como una opción de vida, vi cómo ella estaba feliz y entonces yo dije, no, pues, si ella es feliz también ahí, yo también voy a poder ser feliz en la congregación. Y, pues, mis papás estaban a la vez felices de los dos sentimientos, ¿verdad? Estaban muy felices de que dos de sus hijas entraran a la congregación. Sí, pero fue algo así como un llamado, ¿verdad? Especial de Dios. Y fuera de evangelizar y de catequizar, ¿cómo fue que surgió la idea de esta escuela latina? Salió esta idea, viniendo de la inspiración, a tener los niños que no están participando en la escuela católica, a tener este pedacito de religión con la influencia de las monjitas. Yo sabía la historia en Estados Unidos cuando las monjitas, lo que ellas estaban enseñando a los estudiantes, la escuela parroquial en aquellos tiempos del año 1950. Era una gran influencia de la iglesia católica en Estados Unidos. Y mi idea es, mientras los estudiantes, especialmente de la comunidad latina que está mandando a los estudiantes en la escuela pública, yo sé que de ahí la religión no es la prioridad. Entonces, la idea de tener las monjitas aquí es añadir algo, un pedacito de la religión, y más de la cultura mexicana o la cultura latina, que queremos que los niños no lo pierdan mientras están viviendo en Estados Unidos. Porque el sentido de tener las monjitas en la escuela es tener una integración, integración total. Como latinos viviendo en Estados Unidos, claro, son americanos porque nacieron aquí en Estados Unidos, pero también este pedacito de la cultura es algo muy importante, porque cuando la persona sabe bien por dónde vienen ellos, hay una más posibilidad de creatividad, a tener como un gran amor por su raíz, tener un gran aprendizaje de quién eres tú, de quién eres nosotros como una familia. Y de ahí van a tener una mejor integración y la manera que ellos pueden sobrevivir la vida diaria con sus talentos, con los bienes que ellos pueden ofrecer en la comunidad misma. ¿Y cuándo se estableció esta escuela latina? Esta escuela latina empezó a existir en septiembre del 2022. ¿Y qué es el objetivo de esta escuela? El objetivo principal de esta escuela es educar al alumno integralmente, renovar la vida cristiana en las familias, y sobre todo, pues, tener un encuentro con Cristo. Y para ese encuentro con Cristo, vamos a tener medios secundarios, que son acrecentar el conocimiento de la cultura, de las artes, y también valorar y reconocer la riqueza del español. A través de esos medios, vamos a encaminar a nuestros niños a sentir su sentido de pertenencia, a sentirse identificados de sus raíces, y es así como pretendemos nosotros, que al sentirse identificados los niños, de quiénes son, de dónde son sus raíces, entonces van a valorar su vida, van a tener mayor autoestima, y pues esos son los objetivos que tenemos para la escuela latina. Y no solamente trabajamos con los niños, también trabajamos con los papás, y tenemos personas que nos están colaborando con nosotros para que se logren los objetivos. Madre Guillermina, háblanos un poco sobre la importancia de los voluntarios que ayudan con esta escuela latina. Los voluntarios, bueno, algunos son familiares de los mismos niños, que ven la necesidad, dicen, ah, pues yo puedo ayudar aquí, yo puedo ayudar a ayudar en la clase, una clase de religión, porque yo fui catequista hace tiempo, entonces nosotros los preparamos como catequistas, y vienen a ayudarnos a impartir la clase de religión, español. Solo tenemos dos, tres personas que nos vienen a colaborar con nosotros, pero nos hace falta personal que se interese por colaborar con nosotros en este proyecto. Los niños, las edades es de 7 a 13. 7 a 13, sí. Háblanos un poco sobre esos niños, de dónde vienen, son de primera generación, segunda generación. Sí, los niños son segunda generación, sí, de los papás que se vinieron y que ahorita ya tienen sus hijos. La mayoría de los niños que tenemos son bilingües, hablan los dos idiomas, pero nada más, en algunos casos, solo lo hablan, pero no lo saben escribir y no saben leer. Nunca han recibido instrucción en español. Algunos niños sí, sus papás los han llevado a escuelas donde son bilingües, pero algunos otros no. Entonces aquí tratamos de que los niños tengan sus clases de español. Tenemos divididos a los niños en español básico y en español más avanzado, de acuerdo al nivel de los niños. Entonces es así como llevamos a cabo las actividades que tenemos aquí en la escuela. Además de ortografía y aprendiendo cómo leer bien el español, ¿qué otras clases ofrecen ustedes? Tenemos la historia y cultura latina, donde vemos la época precolombina, descubrimiento de América, y bueno, las tradiciones de México principalmente. Pero como tenemos no solamente alumnos que pertenecen a México, sino también de Ecuador, de Salvador, de Guatemala, entonces abarcamos lo que es cultura latina, ¿sí? Principalmente. Sí, porque aquí en Chicago particularmente se ofrecen toda clase de culturas y es importante reconocer que hay diferencias. Y entonces vamos manejando así por segmentos, lo que son las culturas principalmente. En este curso estamos viendo cultura precolombina. Y también ofrecen clases de música. Háblenos un poco sobre eso. También tenemos la clase de guitarra, donde tenemos 38 niños que están aprendiendo a tocar guitarra. Van en diferentes niveles, pero bueno, tratamos de adaptar la clase a sus conocimientos, a su nivel de los niños. Y los ponemos por equipo, ¿sí? Y ya se atiende al equipo y luego al otro equipo de guitarra. Y los papás les compran su guitarra y ellos ya la traen. Y también hablan de la religión. Entonces ofrecen clases de catequesis. Exactamente, sí. Tenemos preparación para primera comunión, confirmación, y también recientemente tenemos para bautismo. Háblenos un poco sobre la estructura del día. Inician a las 9 de la mañana, los despiden como a la 1 y media de la tarde. ¿Qué es la estructura de un día normal? Va variando. Lo que les damos para empezarlos, pues como a congregarlos, a que se vayan ambientando, se van saludando, van llegando. Y para eso, por medio del canto. Por medio del canto. Hay niños que les fascina cantar, ¿no? Entonces, cantamos con ellos unos 20 minutos. Después nos distribuimos a nuestros salones. A religión, guitarra, flauta, español. Y les damos un tiempo para lunch. Salen a su lunch. Después los tenemos con algún taller. En algún taller. Al final, les damos su espacio para que convivan entre ellos. y se hace pequeñísimo el tiempo. Se hace pequeñísimo. Les damos actividades como recortar, armar, alguna cosa, algún trabajo que les preparamos. Y ya llega el tiempo de salida. Sus papás los recogen, los despedimos. Y es así como vemos que los niños, pues cada vez van llegando con más interés, con más deseo de crecer, de aprender, de aprovechar. Padre, desde el año pasado ha casi doblado el número de estudiantes que tienen en la escuela latina. Háblenos un poco sobre el personal y las necesidades que van a tener en el futuro, si continúe creciendo. La visión de este programa es, ¿cómo se llama? Involucrar más las familias y promover más el programa. No solamente actualmente en nuestro vecindario. Y también en otros lugares por donde las familias de segunda generación o que tienen sus hijos en la segunda generación podrían beneficiarse sobre el programa. El crecimiento debe estar viniendo de la comunidad. Por esa razón necesitamos recursos, necesitamos voluntarios. Yo sé que ahí, en cualquier lado de Rogers Park, hay maestras que tienen la licencia y están enseñando a las escuelas. Son los voluntarios que necesitamos. Estaba hablando de las monjitas. También necesitamos a lo mejor dar estipendos con ellas o con ellos que quieren contribuir en ese programa. Pero más del programa es el trabajo de la comunidad. Debe ser un esfuerzo. Que mientras hay religiosas que están contribuyendo en la parte de la religión, hay recursos humanos, las maestras, que a lo mejor podrían ofrecer más de su tiempo, una hora o dos, durante los sábados que los niños están aquí. y tener también la pasión de apoyar a las familias a tener un gran, ¿cómo se llama?, un gran development de sus propios talentos. Y no sabemos si doblaron el número de los niños que están aquí. Es, ¿cómo se llama?, es parte de la promoción actualmente. La promoción que estuvimos haciendo en la iglesia está tocando ya el corazón de las familias aquí. Están dando cuenta que la forma que las monjitas están enseñando está dando algo muy creativo para sus hijos. Y más, es un free babysitting. Es un babysitting de nueve hasta la una. Imagínense. Imagínense. ¿Han tenido algunas sorpresas en estos dos años en ofrecer esta escuela latina? Como ya le había mencionado, pues es la, las familias que vienen y nos agradecen y dicen, les agradecemos porque nuestros niños están cambiando. Antes no hacían oración, ahora ellos mismos dicen, mamá, mamá, no estamos dando gracias por la comida, etcétera. O le dicen en la noche, mamá, vamos a rezar porque ya nos vamos a dormir. Y así, cosas sencillitas que, bueno, uno le agradece a Dios porque no somos nosotros, sino es la gracia de Dios que va actuando a través de nosotros. Y es la siguiente pregunta que le tengo, ¿qué son los requisitos para poder pertenecer a esta escuela latina? Para poder pertenecer a esta escuela, pues es nada más querer y presentarse e inscribirse en la oficina. Ok. Y usted tiene el número de teléfono donde pueden llamar si están interesados. Si están interesados en la oficina parroquial, ahí pueden inscribirse. Las inscripciones, primero Dios, se van a iniciar para el siguiente curso, el primero de mayo. Van a iniciar las inscripciones. Recursos. Hay un costo, ¿verdad?, para participar. Háblenos un poco sobre eso. Pues en realidad los costos, bueno, yo pienso que son módicos. Pagan 60 dólares al mes. Pero bueno, se les ha dicho que si alguna familia no puede pagar, el dinero no es un obstáculo para no poder pertenecer. Bueno, y padre, unos últimos pensamientos sobre la escuela latina. Mis últimos pensamientos y sueños es crecer la escuela como una adición en la parroquia o adición o extensión de la escuela católica. Es algo muy triste escuchar que hay bastantes escuelas católicas que están cerrando por falta de recursos, por falta de personal, todo eso. Queremos que la escuela latina que estamos empezando aquí en San Jerónimo podría ser la extensión de los programas católicos que tenemos. Mientras en este momento estamos enfocando en la comunidad latina, quién sabe que en el futuro podría ser también un modelo que podemos utilizar en el arquidiócesis como un recurso por donde los niños que no están participando en la escuela católica podría ser iniciado aquí. Y de ahí de nuevo utilízalo como una fuente por donde la orientación de las familias podría ser bien animado de nuevo a regresar en la escuela católica. Entonces, eso es supuestamente una fuente por nosotros de iniciación para que ellos, las familias van a ser bien animados de nuevo y decir que hay algo bueno en la educación católica, hay algo bueno en la educación católica de arquidiócesis de suicado. Y quién sabe que los recursos de ahí salen de nuevo. El verdadero amor se sacrifica, se sacrifica porque sabe en darme quiero verte vivir. Mis sacrificios es para que vida tengas tú. ¿Y dónde agarró eso? De él. Yo doy mi vida para que ustedes vida puedan tener. Ahí está el misterio. Cada domingo a las nueve de la mañana los invitamos a sintonizar la Hora Católica Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. En enero tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Anual de la Asociación Católica del Ministerio Hispano de Medio Oeste que se llevó a cabo en Indiana. El Congreso brindó un espacio para una mejor comprensión del Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano y sus implicaciones locales. Para ayudarnos a comprender mejor el Plan Pastoral Nacional, hablamos con varios de los organizadores y presentadores del evento. Nuestro primer invitado es el Obispo Jorge Rodríguez Novello, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Denver, quien pronunció uno de los varios discursos principales de este Congreso. Le pedimos que describiera en términos generales el Plan Pastoral Nacional. pues se trata podríamos decir de un momento importante en la vida de la Iglesia. Los pastores, los obispos como que han tomado conciencia de la importancia de esa presencia tan grande de hispanos católicos aquí en los Estados Unidos. Y se ha sentido la necesidad de responder pastoralmente cómo atenderles, cómo diríamos para sus necesidades espirituales, incluso cómo podemos aprovechar lo que ellos traen como comunidad hispana, con católicos hispanos para nuestra Iglesia en Estados Unidos. Entonces, el Plan Pastoral en realidad es el resultado de un proceso bastante largo. Ahí fue en el año 2017 a 2020 que se hizo un encuentro. El encuentro significa una consultación muy grande a todos los niveles, parroquial, luego diocesano, luego regional y luego nacional, a la misma comunidad hispana para oír la voz del Espíritu por medio de ellos que nos expresen cuáles son los tesoros que traen, las necesidades, cómo necesitan ser atendidos y el resultado de toda esa consultación que se usa en el encuentro es lo que quedó de algún modo plasmado en el Plan Nacional de Pastoral Hispana. Por lo tanto, es como un instrumento, es nada más como una herramienta para que las diversas iglesias particulares en Estados Unidos respondan a esta presencia hispana y este, diríamos, tesoro tan grande que es el católico hispano en este país. Mira, lo primero que hay que decir es que el mismo plan incluye un plan de los obispos para la comunidad hispana a nivel de la conferencia episcopal. Luego, el plan incluye muchas sugerencias, prácticas, prioridades para que cada diócesis en particular, de acuerdo a sus necesidades especiales, particulares, pueda elaborar su propio plan. No es un plan para que todo el mundo lo ponga en práctica, es una herramienta para que tú hagas tu plan pastoral oyendo la voz de la comunidad hispana recogida en el encuentro y en el Plan Pastoral Nacional. Entonces, es nada más una herramienta muy útil porque ahí puedes encontrar no solamente una visión, diríamos, de la comunidad hispana, sino sus prioridades, estrategias, ¿no? Y las, diríamos, muchas de las prácticas, mejores prácticas que ha tenido éxito en las comunidades hispanas están allá y a cada quien coge lo que mejor le pueda servir. Yo diría la urgencia es la urgencia del espíritu porque este documento y este proceso para mí, yo entiendo, es obra del espíritu santo. El espíritu santo lo que quiere decir a la iglesia americana aquí es que los hispanos tienen no solamente una presencia, aquí estamos, sino que tienen algo que compartir. Traen una tradición de catolicismo hispano basado en una teología del pueblo de Dios, de la comunidad, del compartir, ¿no? Que es una riqueza que la iglesia en Estados Unidos necesita en este momento para revitalizarse. Y por otro lado, el hispano nos damos cuenta de que llegamos a este país que ya tiene también una historia y una tradición muy rica y muy bella que nos puede enriquecer a nosotros. Es la urgencia, yo diríamos, estamos hablando de urgencia, de integrarnos como una sola iglesia en los Estados Unidos, multicultural, porque eso es lo que es, pero para que la iglesia en Estados Unidos, que en este momento está pasando por un periodo de dificultad, realmente sea esa iglesia que Jesucristo quiere. Entonces, lo que los obispos decían en el documento es que, en realidad, la presencia hispana en los Estados Unidos no es una cuestión de demografía o sociológica, es un designio providencial de Dios que nos ha traído aquí para este proyecto. Es urgente, entonces. A continuación, hablamos con Alejandro Aguilera para discutir brevemente las directrices pastorales para el Ministerio Hispano. El propósito fue ayudar al grupo a entender de mejor manera cuáles son las líneas pastorales más importantes para implementar este plan a 10 años. Un plan diseñado para fortalecer la respuesta de la iglesia a la presencia hispana, que es la mayoría emergente de la iglesia católica en este país, pero también fortalecer la formación de los hispanos nosotros como líderes en la vida de la iglesia y la sociedad como católicos. Y hay cinco líneas pastorales, una de ellas tiene que ver con el énfasis en entendernos como discípulos misioneros que estamos llamados a participar en la Eucaristía y fortalecernos y ser transformados por ella y en ese sentido se considera la importancia de que la comunidad tenga acceso a la celebración de la Eucaristía incluyendo en español que pueda entenderla, que pueda relacionarse a ella y que pueda entender también cómo somos enviados a hacer la presencia de Cristo en el mundo. Es parte importante de la visión del plan. Otra línea tiene que ver con la idea de que la iglesia está llamada a ser promotora y ejemplo de justicia y una madre que se preocupa por la realidad que viven sus hijos y sus hijas. En este caso de la presencia latina con los retos que tenemos en términos de educación, de la integración de nuestras familias, de la discriminación que estamos sufriendo muchas veces, el poco acceso a la educación, a la salud, todos esos aspectos que tienen que ver con la calidad y la dignidad de la vida de la persona son aspectos de justicia y es una de las líneas importantes. La iglesia tiene que ser promotora y ejemplo de justicia. Otra tiene que ver con quiénes somos como pueblo hispano, latino, católico, con una cultura, con una lengua o lenguas, porque nosotros realmente somos un pueblo bicultural y bilingüe y que eso se vea como un don, como bien dice el plan. Es una bendición y no como un problema. Entonces, de ahí es muy importante que las parroquias y las escuelas y otras instituciones católicas respondan a nuestro pueblo, a nuestra comunidad en el contexto de la cultura y del lenguaje que nuestra comunidad maneja. Claro, se dice mucho que hay hispanos que no hablan ya español, pues claro que los hay, pues hay que servirlos como tales. Hay muchos hispanos que no hablan inglés o que prefieren orar y celebrar los sacramentos en español. Entonces, es cuestión de que la iglesia realmente pueda ofrecer a un pueblo nuestro que es diverso esas dos posibilidades y vernos nuestra cultura y nuestra identidad católica como un don, no como un problema. Dios también es parte del plan. Otro aspecto tiene que ver con la idea de que seamos un, nos entendamos como miembros del cuerpo de Cristo como iglesia y como discípulos misioneros que estamos llamados no nada más a compartir de una vida sacramental, sino de ser presencia de Dios en el mundo, en las comunidades, en donde más se necesita, en nuestros hogares y dar testimonio de él vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. La otra es la idea de ser una iglesia sinodal. Realmente que sea una iglesia donde caminamos juntos, en donde hay sí posiciones, personas dentro de la iglesia, que es una estructura, que tienen posiciones de autoridad, hay otras que están en posiciones de menos autoridad o de servicio, tenemos que aprender a colaborar, tenemos que aprender a platicar, tenemos que también platicar entre los hispanos de México y los de Puerto Rico y los de Colombia y crear un sentido de unidad, pero también con nuestros hermanos blancos y con nuestros hermanos morenos. O sea, el darnos cuenta de que realmente somos una iglesia diversa, que estamos llamados a una unidad y lo que nos da la unidad es nuestra identidad católica, nuestra experiencia de la Eucaristía y el hecho de que somos hijos e hijas de Dios y cómo nosotros podemos descubrirlo creerlo y vivirlo. Y la quinta línea pastoral, que no se las estoy diciendo en orden, pero tiene que ver con la importancia de formarnos, poniendo atención a la palabra de Dios. También se habla de que nuestro pueblo hispano realmente tiene un cariño muy especial por las escrituras. Estas visitas prosélitas que se han hecho estos grupos han dejado sin embargo algunos frutos buenos y uno de ellos es que nuestra gente empezó a interesarse más por la lectura de la Biblia en la casa, por ejemplo, y tenemos muchos movimientos eclesiales dentro de la iglesia católica, que son hispanos y que tienen un profundo arraigo dentro de la palabra de Dios y eso es algo que también el plan menciona de una manera muy importante para que toda la pastoral sea animada por un buen conocimiento de la palabra de Dios que sepamos entender la Biblia orar con la Biblia nos sepamos las historias de la Biblia entendamos su mensaje y eso porque la Biblia también es palabra de vida cuando tú vas a la misa dominical claro el rito de la comunión y la Eucaristía es momento central dentro de la celebración dominical pero también la liturgia de la palabra es Eucaristía también es liturgia dominical y en ese sentido el plan nos invita a redescubrir cómo esta palabra de Dios nos interpela nos dice nos habla nos invita y eso sí aparte también de la manera como nosotros realizamos los ministerios la doctora Eugenia Tobar analiza la visión del tipo de iglesia que este plan espera ayudar a crear ayer abordamos el tema de el modelo de iglesia que el nuevo plan pastoral para los hispanos latinos promulgado por los obispos de Estados Unidos ¿qué modelo de iglesia? ¿qué tipo de iglesia nos está proponiendo? ¿por qué nos hacemos esta pregunta? porque la iglesia camina con su pueblo la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo que tiene que adaptarse a cada momento y en cada circunstancia en este momento de la vida de la comunidad cristiana católica en Estados Unidos el gran evento es que prácticamente la mitad de su comunidad de creyentes está conformada por hispanos provenientes de distintos países de Latinoamérica y de España estas personas de origen latino hispano tienen que ser servidas en su cultura en su lengua en sus necesidades y en sus diversas generaciones entonces la iglesia que como cuerpo vivo se integra y se enriquece con sus nuevos miembros ha descubierto y nos lo propone a través de este nuevo plan pastoral que han promulgado los obispos ¿verdad? un modelo de iglesia flexible en la cual la comunidad anglo la comunidad establecida es invitada a reconocer y a acoger la presencia hispana y a su vez a recibir como toda buena relación yo doy y recibo a recibir todos los bienes las riquezas de la cultura hispana del genio hispano de la vivacidad y colorido de la variedad de expresiones litúrgicas y religiosas de la comunidad hispana latina y realmente el modelo de iglesia entonces consiste en la iglesia existe para evangelizar ¿verdad? pero entonces aquí no vamos simplemente a hacer una evangelización vertical de los que estamos aquí vamos a evangelizar a los que llegan no aquí nos son dos es una evangelización en el encuentro mutuo y en la mutua evangelización los hispanos tienen una riqueza en su experiencia de fe que viene desde latinoamérica desde su fe creada y cultivada por siglos en el pueblo los pueblos latinoamericanos eso es un regalo de Dios por eso en las primeras líneas el plan pastoral dice la presencia hispana es una bendición ha sido aunque no lo veamos inicialmente en la providencia de Dios es parte del propósito de Dios para salvar también a esta sociedad nosotros tenemos elementos de experiencia de fe de vida comunitaria de vida familiar de percepción de lo que es Dios en nuestra vida diaria que de pronto la iglesia americana no lo ha visto de esa manera o lo está perdiendo justo en este momento en que las iglesias de la comunidad anglo se están vaciando llegan los hispanos con una nueva experiencia de fe y en particular están los hispanos jóvenes los hispanos jóvenes que llega un momento en que ni son de aquí ni son de allá ellos son lo llamamos en la jerga de iglesia americana ¿verdad? de bridge el puente ellos van ellos tienen en este momento en la iglesia americana una prioridad ellos van a ser el futuro y los presentes no solamente el futuro los presentes evangelizadores que van a poder ayudar a salvar a la iglesia americana anglosajona de los problemas en que se ha visto últimamente embarcada y va también a poder vertir y dar una nueva versión de la visión latina vivida en el contexto de Estados Unidos una iglesia multicultural finalmente la doctora Claudia Sadovsky analiza los tipos de capacitación que han recibido los líderes diosas sanos junto con su reacción al plan para entonces ya una vez que fuera aprobado y publicado ya poderlo o sea ser parte como de las personas que llevan este plan a las diferentes diócesis para poder hablar de él explicarle a todo el mundo de qué se trata y ya para entonces poder implementarlo sí justo ayer mencionaba durante el congreso Alejandro Aguilera del USCCB que sí que cada vez se están sacando más y más recursos videos va a haber ese tipo de recursos digitales ¿no? pero en realidad el plan está tan tan bien explicado está tan detallado que pienso yo que una vez leyéndolo ya no es como necesario como muchísimas cosas ¿no? porque está muy bien explicado tiene objetivos tiene cómo llevarse a cabo tiene todo todo ese tipo y obviamente también la libertad de que ya una vez que esté a nivel parroquial que ya las personas empiezan a ver su realidad o sea de qué manera puedo yo implementar este plan en mi realidad el plan invita a que a que la pastoral sea una pastoral más planeada menos espontánea nada más de a quien le sale y cuando le nace ¿verdad? sino que sea algo más intencional lo cual implica que haya esfuerzos de de conversaciones enfocadas en cómo mejorar la pastoral hispana que primero se dirijan a entendamos cuál es la presencia hispana ahorita conocer la realidad de la que nosotros hablamos y enviarse esa realidad entenderla y cómo podemos responder de mejor manera a esa realidad que a veces es tan compleja pero quienes están teniendo la conversación de cómo responder no nada más sea la oficina de la pastoral hispana o los hispanos sean distintas oficinas y sean distintos grupos culturales que están en posición de liderazgo para que la respuesta sea una respuesta intencional de la parroquia o de la diócesis no nada más de ciertos individuos también habla el plan de lo importante y da ejemplos de hay que establecer objetivos y hay que ver qué actividades vamos a realizar para lograr esos objetivos y quién va a realizar las actividades y cuándo entonces todo eso a eso me refiero con que sea más planeada porque una pastoral mejor planeada es una pastoral más eficaz con la que se obtienen mejores resultados y además se vende la tendencia a dejar la pastoral en manos de individuos nada más que a veces pueden ser más o menos sabios ¿verdad? más o menos colaboradores más o menos buenos comunicadores pero cuando tú tienes algo intencional te da la oportunidad de establecer por una conversación objetivos comunes acciones crear un presupuesto e incluso definir estructuras que te ayudan a llevar a cabo el ministerio y un ministerio bien planeado bien estructurado bien dirigido intencionalmente es mucho más exitoso el término viernes santo se utiliza para referirse al viernes anterior al domingo de resurrección en el calendario cristiano en el que se conmemora la crucifixión de jesucristo y su muerte en el calvario el nombre viernes santo podría parecer contradictorio teniendo en cuenta los acontecimientos sombríos y trágicos asociados a él como el sufrimiento de jesús en la cruz la palabra bueno en este contexto se utilizaba para denotar algo santo o piadoso con el tiempo buen viernes pasó a entenderse como viernes santo o viernes de dios así que mientras los acontecimientos del viernes santo se asocian con el intenso sufrimiento y sacrificio de jesús el término bueno se utiliza para enfatizar el significado religioso y la redención provocada por la muerte y resurrección de jesús ahora los invitamos a conocer a jacqueline romo ministro de campus de la escuela secundaria cristo rey ella nos habla sobre su exhibición de arte que entrelaza el simbolismo de la mariposa monarca y los desafíos de emigrar a los eeuu dentro del viacrucis y finalmente hablamos con william becerra un representante de extensión explica sobre la iniciativa de cuaresma de CRS operación plato de arroz y su papel en educar a las familias sobre las prácticas de cuaresma de oración ayuno y limosna gracias por acompañarnos hoy día gracias por invitarme por la invitación háblanos un poco sobre la idea de conectar el viacrucis con la mariposa monarca y la experiencia del inmigrante si son tres cosas muy interesantes en mi vida yo siempre participaba en el viacrucis de mi parroquia entonces crecí con el viacrucis yendo cada cuaresma ya sea María Magdalena o la gente del pueblo o mis amigos tomar el rol de Jesús entonces era muy importante para mí conectarme con la comunidad de fe con la que siempre crecí pero ver el arte de una vez como junta con mi experiencia de fe pero también ver como la mariposa puede ser ese signo o ese símbolo de la comunidad inmigrante es algo que mucha gente no lo sabe no sabe que la mariposa tiene ese mismo patrono de inmigración que muchos inmigrantes toman que vienen ya sea de Michoacán o de otras partes de México esa es mi experiencia como mexicana sé que muchas personas vienen de otros países todavía más al sur pero la experiencia inmigrante se identifica mucho con la mariposa monarca pues porque la mariposa busca una mejor vida para que llegue a donde está para el futuro de su creanza de su generación las futuras generaciones y lo hace un viaje muy difícil para poder proveer entonces la mariposa el viacrucis se conecta pues porque es una manera de poder caminar con Dios mientras que vamos en un camino difícil no es una decisión fácil para un inmigrante tomar y decir me voy a ir a probar suerte a otro lado porque aquí no estoy sobreviviendo entonces la mariposa se convierte en Jesús Jesús la mariposa el inmigrante con Jesús entonces es una dinámica muy bonita que se fue dando en este proyecto de arte y el proyecto surgió de una clase que estabas tomando ¿verdad? sí de hecho eran varias clases estaba tomando una clase de teología en la universidad y era la clase de la teología de las fronteras entonces estaba leyendo artículos de los migrantes historias de Santo Toribio Romo historias de inmigrantes libros escritos por ya sea un autor de Border Patrol un agente de Border Patrol que es México-americano y ver cómo todas esas partes de un mismo problema tiene mucho que ver entonces cuando dije tengo la oportunidad de hacer un proyecto de arte para acabar mi bachillerato entonces dije voy a intentar incluir todos estos aspectos de teología que estaba aprendiendo de arte pero también algo de mí que dijera algo importante y como yo estaba interesada en hacer representar de alguna manera la Biblia pero la mejor parte de la Biblia era pues la pasión de Cristo para mí por mi vida el Viacrucis mi experiencia del Viacrucis viviente en Tilson Little Village entonces fue cuando se me ocurrió voy a juntar esas dos partes de mi vida para poder hacer algo para presentar algo háblanos un poco sobre el arte que has creado y algunos de los símbolos que has utilizado para incorporar en las estaciones en las estaciones se pueden encontrar símbolos de fe como no mencioné Santo Toribio Romo está en la estación número 9 son artículos que comúnmente se encuentran en los cuerpos de los migrantes ya sean vivos o fallecidos lastimosamente mucha gente fallece en el intento de cruzar la frontera ya estando aquí en Estados Unidos se pierden en el desierto y puede que los hallen puede que los hallen dos días de su fallecimiento tres meses años después y no los reconocen pero reconocen cuando tienen esas estampitas esos rosarios esos símbolos de fe son un aspecto que me me conmovió mucho también hay partes de la fe donde tal vez la mariposa no tiene un color verdad es cuando Jesús es despojado de sus vestiduras para el migrante el color significa la comida la tradición el lenguaje estando en Estados Unidos muchas veces los desvisten de esas tradiciones tienen que asimilarse porque tienes que saber el inglés y olvídate de donde vienes pero eso no debería de ser el caso porque se pierde mucho de la riqueza de la cultura que uno trae Jackie yo noté que son 15 estaciones porque son 15 y no 14 como yo me crié es la tradición mía también yo solo dije como voy a parar a 14 si lo más importante es la resurrección nosotros somos una fe de viva queremos siempre recordar que Jesús pues si murió por nosotros pero también resucitó y esa es la buena nueva ese es el buen mensaje que deberíamos tener en cuenta que siempre va a haber luz y que Jesús va a ser esa luz para nosotros en nuestras vidas entonces la quinta la décima quinta estación simboliza esos rayos de luz pero también la esperanza que es la esperanza para un migrante es poder crear a su familia proveer por la familia y salir adelante ¿qué significa en Estados Unidos eso? una buena educación llegar a la universidad recibirse de algún título para poder estar en un trabajo estable proveer para la futura generación entonces la resurrección tiene mucho que ver con esa esperanza que nosotros aprendemos de nuestra fe háblanos un poco sobre la técnica que utilizaste para crear estas piezas de arte cuando me presentaron este proyecto decir haz lo que tú lo que tú quieras hacer presenta un pedazo de arte y como yo estudié diseño gráfico en la universidad yo dije bueno si aprendí algo de la historia del diseño gráfico era que la manera en que se fueron reproduciendo los libros la Biblia como se fue reproduciendo pues era un proceso de impresión de la imprenta entonces empecé con saber y un poquito buscar más información sobre como estas imágenes antes mucha gente no tenía acceso a la Biblia la Biblia fue el primer libro que se fue más produciendo ¿verdad? por mucho en muchas cantidades para que mucha gente tuviera acceso a la Biblia entonces ese sistema de imprenta fue lo que me llamó mucho la atención volver al principio y entonces es lo que hice tomé las 15 estaciones escarbé un pedazo de linoleon por cada una las diseñé para poder hacer ese trabajo y manualmente hacerlo en la sala de mi casa porque no tengo un printing shop donde pueda yo hacer ese trabajo pero era lo que más me gustaba porque es algo que puedes hacer en casa donde sea y muy simple y muy sencillo el trabajo aunque algo detenido pero sí has hecho tres diferentes versiones de este de este arte ¿dónde están las otras dos? la primera la original fue la universidad de dominican la que la pidió ellos la compraron esa es la primera y esa está permanentemente expuesta afuera de la capilla de dominican si van un día a visitar la universidad en River Forest Illinois ahí se van a topar con una serie la original pero la segunda serie que hice fue con la intención de decir bueno esta me la voy a quedar pero curiosamente un padre de Albuquerque que era un compañero mío de CTU estaba muy interesado dice bueno somete tu arte en este showcase una galería de arte que vamos a tener y si gustas vienes y visitas a Nuevo México para que lo traigas entonces hicimos un intercambio yo fui se quedó el arte allí y ahora está Nuevo México en el abbey la Santa María Santa María de la Vid abbey en un monasterio este norventino y esta tercera versión tú la llevas y haces presentaciones hablarnos un poco sobre el tipo de grupo que presentas este tipo de catequesis yo diría que esta es la tercera y la última que hago porque es muy difícil hacer las 15 estaciones de una manera repetitiva aunque sería fácil porque la Biblia sí se impresó pero es muy difícil para mí ser la única persona hacerlos pero sí esta tercera se las presto a las personas que quieran presentarlas hago presentaciones ya sean retiros o con congresos conferencias o en una iglesia que quiera hacer una reflexión con los jóvenes porque es una manera que podemos aprender de las estaciones de la cruz así me las aprendí yo imagínense tanto aprenderlas y presentarlas pero con los jóvenes con los niños con los adultos mayores también siempre cuando los presento recibo muchos comentarios diciendo bueno esto es algo que no me esperé y que aprendí bien mucho de mí misma caminando con Jesús de otra manera finalmente Jackie para las personas que están interesados a darle seguimiento a esta conversación y esta maravilloso arte donde se pueden conectar contigo tengo un website y yo creo en la pantalla va a salir pero ahí pueden también comprar una versión digital empresa que tengo disponible todas las 15 estaciones en un tipo poster entonces hay personas que les gusta comprar así no las vendo individualmente por lo mismo de que es todavía soy estudiante todavía estoy trabajando full time no he compuesto esa parte que si quieren alguien comprar una estación individual copia verdad pues porque ya no voy a ser originales pero en mi website pueden hallar todo eso y otros trabajos que he hecho también Jackie muchísimas gracias por tu tiempo tu talento y pues muchas bendiciones en el futuro muchas gracias gracias por acompañarnos William muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy día para empezar háblanos un poco sobre la misión de Catholic Relief Services muchas gracias Catholic Relief Services es la agencia oficial de ayuda internacional y de desarrollo de la comunidad católica en los Estados Unidos es una agencia que fundó los obispos a los años de la segunda guerra mundial cuando Europa estaba sufriendo la devastación la iglesia en los Estados Unidos estaba discerniendo cómo poder ayudar a nuestros hermanos en Europa entonces fundó Catholic Relief Services lamentablemente los problemas las inconveniencias las desigualdades siguieron creciendo y ahora nos encontramos en más de 120 países del mundo ayudando sobre todo a las personas que más necesitan de nuestra ayuda eso es la agencia oficial de toda la comunidad católica para la ayuda internacional y desarrollo internacional William estamos ya en medio de la temporada de cuaresma ¿verdad? háblanos un poco sobre una iniciativa que ustedes desarrollan durante esta época ya para vivir la cuaresma más intensamente más personalizada para poner nuestra fe en práctica como decimos en Catholic Relief Services han estado familiarizados con la campaña del plato de arroz el plato de arroz es un programa para vivir la cuaresma de una manera intencional que invita a las familias a poner mucha más atención en los pilares que es la cuaresma el ayuno la oración y la ayuda comunitaria poder solidarizarnos con nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios con los más necesitados entonces el plato de arroz la campaña del plato de arroz viene con una cajita muy similar a esta que tiene acá que ustedes pueden recibir en su parroquia o en su escuela donde semana por semana se nos invita a reflexionar en estos pilares y conocer lo que estamos haciendo los católicos por los más necesitados entonces todas las personas reciben un calendario que los va guiando en su vivencia cuaresmal los invita a que tomen unas acciones muy sencillas muy concretas pero muy intencionales entonces cada vez que se hace un pequeño donativo la limosna se va poniendo acá es toda una experiencia catequética también porque esta es una oportunidad para involucrar a las nuevas generaciones y a las personas que estamos tratando de comunicarle la fe que tan importante es no solamente hacer el sacrificio del ayuno y ayudar al más necesitado pero solidarizarnos con sus causas entonces poco a poco vas manifestando acá y durante los 40 días de la cuaresma vas llenando tu cajita aquí vas haciendo el camino vas conociendo historias de personas que Catholic Live Services ayudan por ejemplo cada año la campaña del plato de arroz tiene enfatiza tres historias en tres países diferentes este año en la cuaresma del 24 estamos reflexionando en historias de personas que han sido beneficiadas en El Salvador personas que han sido beneficiadas en Indonesia por ejemplo entonces conoces un poquito te relacionas interactúas de alguna forma con lo que estamos haciendo todos y al final de la cuaresma regresas a tu parroquia la entregas y estos donativos se procesan a través de la diócesis que se hacen llegar a estos países donde estamos sirviendo 120 países donde las personas necesitan de nuestra ayuda un gran beneficio de esta intencionalidad cuaresmal es que no todo el dinero va para estos programas el 25% de lo que se recoge en toda la diócesis se queda para las necesidades locales entonces es una bonita forma no simplemente de vivir la cuaresma pero también de solidarizarnos con los más necesitados de poder ayudar de conocer las historias y es una historia muy bonita yo tengo un nene de dos años el cual ya estamos haciendo la vivencia cuaresmal entonces él sabe que hay otros niños con unas necesidades diferentes poco a poco vamos incentivando esta vivencia evangélica porque sabemos reconocemos que la iglesia es más allá de las paredes de nuestro propio templo ¿verdad? de hecho esa es una de las cosas que más me gusta del plato de arroz que crea este sentido católico de que la iglesia no es solamente aquí en mi parroquia en mi grupo apostólico en mi ciudad es en todo el mundo inclusive en muchos de estos países donde la comunidad católica está ayudando a través de CRS no son particularmente católicos y nosotros tenemos esta mentalidad de que nosotros ayudamos a quienes nos necesitan no porque ellos son católicos sino porque nosotros somos católicos entonces te da cuenta es una muy buena lección para las nuevas generaciones y para nosotros mismos de interiorizar cuáles son las repercusiones de nuestra fe porque nosotros somos cristianos para amarnos los unos a los otros inclusive si no los podemos ver háblanos un poco sobre esos perfiles que estabas hablando son tres diferentes lugares en el mundo y donde pueden encontrar los videos oh ya definitivamente además toda la campaña del plato de arroz viene con materiales educativos que se pueden usar en las escuelas en las catequesis en los programas de educación religiosa simplemente puede visitar la página web en inglés es riceball.org crs riceball.org y en español crsplato de arroz.org ahí puede usted descargar el calendario la cajita pero además las catequesis las oraciones y con los los países cada año tratamos de enfatizar en tres historias diferentes que demuestran el alcance que tienen estas estas actividades cuaresmales este año como te digo estamos hablando de programas en el salvador un programa muy bonito donde los agricultores salvadoreños debido a los cambios bruscos del clima el cambio brusco de temperatura no pueden cultivar sosteniblemente no pueden nutrir a sus familias entonces hay un programa que les enseña ciertas técnicas de agricultura a la vez que un programa de cómo poder tener un vivero para los con los animalitos puedan proveer los huevos y todas estas cosas pero son técnicas que necesitan ser llevadas también en Indonesia de cómo cultivar lamentablemente el cambio brusco del clima está moviendo a las personas a no tener la certeza de cómo pueden cultivar o cómo lo cultivaban antes es impreciso entonces hay que llevar nuevas técnicas y CRS tiene muchos programas en agricultura a nivel mundial entonces hay una historia de agricultores en Indonesia que aprendieron una nueva técnica que les permite suplir para sus familias para sus necesidades pero a la misma vez de poder salir adelante como comunidad todos esos recursos videos historias usted puede leer compartir los videos que están en el canal de YouTube de Catholic Relief Services CRS pero también en CRS platodearroz.org historias de esperanza nosotros lo llamamos historias de esperanza es porque hay gente que me ha dicho pero cómo va a cambiar la vida de alguien o ayudar a hacer una diferencia con moneditas pequeñitas yo les cuento que sí hace la diferencia en el año 2022 CRS pudo ayudar a más de 250 millones de personas pensemos por un minuto 250 millones de personas que nosotros los católicos aquí desde los Estados Unidos estamos ayudando si eso no son las buenas nuevas no sé qué será no sé qué es la semana próxima es la segunda colecta para ayudar para las personas que no han podido tener la oportunidad de contribuir ahí pueden contribuir definitivamente si por alguna razón no encontró usted su cajita no pudo participar en su comunidad parroquial usted puede visitar la página web en español y hacer un donativo en línea a través de la tarjeta de crédito o usando Paypal estamos tratando de usarlo la forma más efectiva pero más que el donativo es la concientización es la práctica cuaresmal ojalá usted involucre a sus hijos a sus hijas en esta importancia de solidarizarnos con los más necesitados excelente William muchísimas gracias por estar aquí que no sea la última vez quizás la próxima vez podemos hablar un poco más amplio sobre la misión de CRS claro y con mucho gusto gracias muy bien eso es todo por esta edición de Chicago Católico gracias por acompañarnos que Dios los bendiga y felices Pascuas ustedes han escuchado al programa Fidecesano de Chicago Católico llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM hasta la próxima vez y que Dios los bendiga el tiempo de cambiar los lamentos encantos de vivir de la WNDZ de la WNDZ